El estudiantado realizó cierre del curso de atención geriátrica, con la presentación de su asistencia a ancianos durante un mes y lo que significó el involucramiento directo con ellos. En su clase se logra aprender que la ayuda y el respeto hacia los adultos mayores tendrán como resultados grandes enfermeros interculturales. Nosotros entonces a nuestros estudiantes de la carrera de enfermería intercultural queremos intentarles a seguir con ese espíritu de investigación, de entrega, de estudio, porque este es el que nos va a hacer lograr alcanzar la meta de manera exitosa. Y ya estamos a la víspera de culminar una primera parte del proceso de formación de la enfermería. Ya estamos terminando tercer año. En esta clase, en esta asignatura, a través de la profesora Claudia, es que ellos aprenden cómo se tiene que atender a los ancianos. Entonces, esta clase, pues, es bien importante para la universidad, para nuestros estudiantes, que como bien lo decía el profe Eugenio, están en la fase final de ya tener un técnico superior en enfermería intercultural. Ya ellos los van a ver en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas o en las farmacias. Decirle a nuestros invitados especiales de que se sientan contentos, satisfechos, todo lo que ustedes han recibido de los muchachos es por esfuerzo de ellos mismos. Y que lo que vayan a compartir hoy con ustedes lo hacemos con ese amor que nos identificamos como enfermeras y enfermeros. Y cuando ustedes los miren en día amarillo, aunque no sea el mismo que les atendió, les va a atender igual como que sea el que los miró. Ellos están preparados para dar esa atención humana, esa atención con amor, que es lo que nosotros preparamos sobre todo, tener el amor para atender al paciente. Estoy muy contenta cuando ellos llegaron a visitarme, porque yo tengo muchos problemas de salud. Y cuando ellos llegaron, pues, yo dije, pues, ya voy a tener un médico. Le digo a mi niña, voy a tener un médico en la casa. ¿Quiénes son? Pues, ahí los van a ver. Yo me sentí contenta en primer lugar porque ellos tienen un buen carácter. Son humildes y pacientes, tienen paciencia para escucharle a uno su vida. Bueno, la experiencia para mí estuvo buenísima porque, o sea, los muchachos son bien educados, son buena gente y tranquilos. Pues, yo más bien ya los estoy mirando como familia y me siento bien por conocer personas que no había conocido, pues, y tener una amistad nueva. Y, bueno, para mí, un mensaje para los muchachos es que sigan adelante, pedirle a Dios que los haga gente de bien, que los guíe por buen camino y que se preparen para, que sean profesionales para servirle a otro que lo va a necesitar. La emotiva actividad permitió compartir con los ancianos canastas básicas llenadas por el estudiantado, pero además fue un espacio donde se pone de manifiesto la enfermería intercultural, conscientes que el adulto mayor también es una persona que siente, piensa, analiza todo lo que sucede a su alrededor. La clave del éxito en su cuidado es brindarle trato humano, respetuoso y lleno de amor. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.